Muy bien, acá en El Indio, excelente. Me encanta el carnaval, siempre venimos. ¿Sí? ¿Hace cuánto más o menos? Y de los 15 más o menos. ¿Cuántas amigas son las que vinieron? El grupo somos ocho más o menos. Estamos en una casa en Maymaray y bueno, vinimos acá esta mañana. ¿Y qué es lo que le gusta más del carnaval? La fiesta, la gente. ¿La oportunidad de estar en algún desentierro? Sí, hace dos años. Yo hace dos años que no pude venir. ¿Y qué tal le pareció? No, hermoso, es muy lindo. ¿Mucha gente la que llega? Sí, un montón. Hay muchas de otros lugares, pero bueno, está bueno porque es como una mezcla de todo, digamos. No, la verdad que Cero Remil recomienda a la gente para que venga. Es una fiesta muy divertida y para venir con amigos, divino. La verdad, muy bueno.